Música Hola, soy un pandacornio y te pienso comer todo el po- No, 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 es broma Caos, ayúdame Hola, Yule Hola, Caos ¿Qué tal el verano? Uff, si tú supieras, esta semana es Semana Grande en mi ciudad y la ciudad está inundada de alcohol ¿Tú bebes? Pff, si yo te contara ¿En serio? En pista, tú que yo termino ¡Chao! ¡Traeros el protector! ¡Voy! ¡Venga, rápido! ¡Parecéis subnormales con el bikini del revés! ¡Qué fresquito! ¡Tres, dos, cuatro, cuatro, dos! ¡Tonto que ríe! ¡Sara Blanco! ¡Hubaba a brindar! ¡Para YouTube! ¡Para YouTube! ¡Para arriba! ¡Para dentro! ¡Gracias! ¡Y para dentro! ¡Par deten! Yo me abstengo de comentar nada de la foto que aparece encima de la imagen ahí. ¿Cómo te lo han subido la fonta, eh? ¿Cualquiera de ellos? Se ha calado. ¡No me digas qué hago, Tatiana! Es que es un virano de tarro. ¡Ay, absurde calor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En serio! ¡Que fiestooo! ¡Tia, sabéis lo que me pasó el otro día! ¡Que estoy hablando con el novio que me dice de repente! ¡Yo fue mamá que se derrama! ¡Pulipa! ¡Deja mamá! Bueno, mejor guardo esas anécdotas para la intimidad. Yo también tenía preparado un sketches para enseñaros a vosotros sobre verano, bizarros, pero ahora que estamos en Semana Grande, aquí en mi ciudad, en Donosti, me ha pasado una cosa... Para que una fiesta sea guay no tiene que haber alcohol por el medio. Pero en esta historia sí que hay un poco, poco. La cosa es que el día 15 era el día de la Virgen y el día que más se celebra porque es todo el mundo fiesta, está todo cerrado menos los bares y es una fiesta impresionante de las 24 horas de 8 de la mañana a 8 de la mañana. Y casualidad que el día anterior se me terminaron las pastillas. Es que tengo un pequeño trastorno psicológico y me tengo que tomar cada día un par de pastillas, pero ahora no penséis que estoy loco porque no estoy loco, es simplemente que me ayudan a estar mejor y a sentirme más bien y ya está. Pero el 15 me di cuenta de que no tenía ninguno y claro, al ser fiesta todas las farmacias estaban cerradas y Yulen podía haber ido a las farmacias de guardia, pero en vez de eso prefirió ir a los conciertos con sus amigos. Y yo no bebo porque no me gusta y no puedo con las pastillas, pero en los conciertos me hice un amigo bastante majo que me dijo que él tenía las pastillas que yo necesitaba. Ahora entiendo cuando nuestros padres nos decían cuando éramos pequeños, no cojáis caramelos de los desconocidos. Ahora es cuando viene mi historia bizarra, me desperté dos días más tarde en el calabozo de la policía. Es que debieron de encontrarme en el felpudo de una señora dormido. Desde el corazón os quiero pedir un favor, si alguno tiene constancia de lo que hice, por favor que me avise. Es que no me acuerdo de nada y he perdido mis zapatillas y algo más, pero bueno. Pero a mí no me mires mal que lo de Kaos es mucho peor. Que ese juega al yo nunca nunca con Fanta y eso es mucho peor. Oh shit.